Una avería que sufrimos en la tarde de ayer, en la red de aguas, en la tubería principal, que da suministro básicamente a la zona de Sánchez, Buen Fresca y Polígono Sur. Sufrimos esta avería, un corte de la tubería en el barrio Pomecia. Tuvimos que cortar esa tubería y dar servicio por una red alternativa, donde existen dos acometidas, para, en caso de avería de una de ellas, poder utilizar esta segunda alternativa. Claro, nos demoró reponer el servicio casi cuatro horas, porque esa segunda tubería obviamente está vacía, está descargada, y hasta que se rellena toda la red de agua no se puede suministrar y, sobre todo, no se puede suministrar en presión. Como la zona afectada era tan grande, pues se optó también por dar suministro por la zona de la vía perimetral, por otra vía de suministro, y con esas dos opciones, pues pudimos reponer, como digo, el mismo día la avería. Esta mañana hemos estado otra vez con los técnicos municipales y con los técnicos de la empresa en el barrio Pomecia, donde está la avería, para ponerse a trabajar de inmediato en reparar esta tubería principal, para no tener solo un suministro y que, en caso de otra afección, otra avería, dejáramos durante mucho más tiempo el ensanché y la fuente fresca sin suministro. Pues hasta que no se abra la zona, no se sabrá, pero parece ser que puede provenir de otra avería anterior, que haya afectado, otra avería anterior de una de las tuberías de acometida, alguna de las casas de alrededor, que pudiera afectar el hecho de donde se soporta la tubería principal. Y esto haya producido un desnivel que haya asentado una parte de la tubería. Pero hasta que no se abra, no se sabe. Bueno, estuvimos con los servicios técnicos municipales, revisando todas las viviendas de la zona, y únicamente se vio afectado un muro de una terracita exterior. La vivienda, por la parte de dentro, no presentaba ni manchas de humedad, ni fisuras producidas por el agua. De hecho, no se tuvo que desalojar a nadie. Bueno, únicamente durante el tiempo que se hizo la inspección se controló si había alguna visura o alguna grieta y se vio que ninguna de las casas que pudieran estar afectadas lo estaban. En el suministro sí, con la observación de que de las dos acometidas que tenemos, una de ellas está cortada y es la que hay que reponer para poder tener esas dos alternativas. Y lo que sí que tenemos es la calle principal del barrio Pomecia cortada, porque la cantidad de agua que salió ayer de la tubería ha afectado a lo que es el vial. Hasta que no se abra, no sabremos lo que hay por debajo, pero en previsión de que ese firme no estuviera suficientemente seguro, pues se ha cortado para el paso de vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias!